Música ¡Oiga! Música Debe decirle que en nombre de Dios lo bendiga a Juancho, a usted, a todos estos muchachos Porque uno sin ellos no es nadie Entonces yo le pido un fuerte aplauso a Silvestre, a Juancho, a sus muchachos bien fuertes Agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda el doctor Hernando Molina para subirme a saludarlo Ya que la caseta de los otros no se deja, aquí sí Y aquí estoy yo, vamos a ver, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Como usted es campesino, igual que yo, y su tío Rafa, y su papá, y la vieja vida Y el viejo Rafa, que Dios no tenga la gloria Ay, vengo de la montaña, de allá de la cordillera Ya dejé a mis compañeras junto con mis dos ejitos Yo me traje bien cargado, mi burrito Vendo mi encarnido, mi visto que nunca me espera Llego pesado, regresame muy temprano Porque ya me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera, aquí contando sufrimientos Amarguras y tormentos, me acompaña ya en la sierra Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Ay, pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Y que te llevaré al pueblo para que cambies de situación Y te colmaré de amor, lo haré en cambio de tu sufrimiento Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será noble Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será noble Ay, porque la mujer, cojón, se merece muchas cosas Porque la mujer, cojón, se merece muchas cosas Oye Martín, ahí está Rolando Venga Rolando Antonio, hasta arriba Venga Rolando Antonio, hasta arriba Venga Rolando Antonio, hasta arriba Así que me gusta que no se arruguen Oye Y me Me las levé y Tengo que desquitarme la camisita de Venezuela para acá Ay, carajo Compárenme aquí que ustedes saben que yo soy un sinsonde Enganchamos a beber desde las 2 de la mañana para acá, para el valle De punto fijo Venezuela Y cuando quise llegar a la raya, ya estaba boqueado Yo soy como tú, yo soy bebedor de bordillo, de carro no Bloqueé Eso de carro no Oye Rolando Antonio, vení, 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 vení Ahí me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Ay, por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que sea pa' mí, mi amor ¡Ay, ojalá! ¡Ay, mire! Que sea el cuerpo tuyo Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Que sea pa' mí silvestre Y pensar que esta tarea Es como la que me hacía en el Carmelo Esta tarea que empezamos tú y yo Era como la que me hacía en el Carmelo O la terminaba o perdía el año Así que Rolando Ochoa Coja el acordeón, súbale el tono a esta vaina Y pongámosle orden a toda esta maricada Allá aquí ¡Hey! ¡Ay! Jetsmen ¿Dónde están las mujeres de Pastilla Almodita del Valle? ¿Dónde? Hay bastante, bastante ¿Cómo la ves? ¡Vamos, primo! ¿Podéis jurarlo? ¡Claro que sí! El disco ¡Bajo! ¿Estamos con Erick? Está en la vida de José Lester, ¿no? ¡Claro que sí! Que me nació del alma en tu inspiración Porque yo deseaba que fuera así Que me nació del alma en tu inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Y que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga los ojos tuyos, mi amor Que sea pa' ver Pa' mí solito Ay, tú eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Que hombres como yo, muy pocos también Se andan encontrando en cualquier esquina Ay, por eso he deseado tener la vida A una mujer linda así como tú Ahí que tenga los ojos tuyos Que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y llamo a ti Y así sea Y así sea Que tenga los ojos tuyos Que tenga los ojos tuyos Que tenga los ojos tuyo, mi amor Que sea Amén, javier general Amén, reto, mi amor ¡Cállate! ¡Ándalo, Álvarez! ¡Amel, Roberto! ¡Amel! No se preocupe, que yo, primera vez, primera vez que los veo tocando, y eso con el conjunto mío, nosotros ustedes, pero están bien respaldados, ¿no? ¡Ay, cómo no, imagínate! ¿Cómo no va a estar respaldado y ya está feliz con esta belleza? ¡Verdad! ¡Vamos, Demetrio! ¡Vamos, Demetrio! ¡Vaya, pollo, huevo! ¡Ahí! ¡Ahí, brumita! ¡Damos un saludo al rey, brumita! ¡A ver, muchachos! ¡A ver! ¡Muchachos buenos! ¡Arriba, Rolando! ¡A ver, muchachos buenos! ¡A ver, muchachos buenos! ¡A ver, muchachos buenos! ¡Vaya, muchachos buenos! ¡Fue, Bitri! Vamos a darle un saludo A Deville A Harold Que son los hijos del pequeño Esa es tu gente Y Harold Becerra Que está mirando el consejo Bueno, no se preocupe por mí Que yo le llevo una mula full de celos De carrizal para el valle Yo se la llevo A la gente la durumita A mí me tocará hacer tramoyo Para pasar los botantes de durumita para el valle Pero lo hago Se hace Oye, Leidy, me encanta Pero te quiero Que ganes José de Mayra Sí, en la diversidad ¡Vamos, pollo! ¡Oye, Pecaño Juan! ¡Oye, Pecaño Juan! ¡Canta bonito Martín! Es un hombre inteligente Y antes que amanezca el día Que Dios bendiga a Silvestre Y hay el gran Martín Elía Yo lo digo y no me asusto Es para mí un orgullo cantar con Martín Elía ¡Claro, Pecaño Juan! Y el orgullo es para mí Canta contigo Dancón Un muchacho ejemplar Hay del folclore vallenato Muchacho que quiero tanto Yo si miro tus canciones Yo no vivo de ilusiones No sé si ustedes lo harán Aunque yo lo creo que no Todos somos humanos Todos somos de respeto Oigan lo que estoy cantando En este verso lo digo Cuando se quiere se puede Y nos vemos en el futuro Martín Elía con Silvestre ¡Sí, señor! ¡Rivo, Peñeco! ¡Rivo, Peñeco! ¡Consecimiento, Peñeco! ¡Coniste la mente, mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Coniste la mente, mía! ¡Porque yo sí tengo gracia! ¡Ay, gracias, Nandito Molina! ¡Y otro papalmina daza! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Nandito Molina! ¡Y otro papalmina daza! ¡Gracias, Nandito Molina! ¡Y otro papalmina daza! ¡Que son ejemplos de estas tierras! ¡Esta tierra es exquisita! ¡Hoy le brindo mis honores A toditas las mujeres! ¡Mujeres que quiero tanto! ¡Las llevo en mi corazón! ¡El hermano es Rafa el Santo! ¡Con el silvestre de amor! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Es el cachaco que se llamó el festival de Jamaica! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque estoy sentimental! ¡Canto con el corazón! ¡Porque estoy sentimental! ¡Canto con el corazón! ¡Qué lindo se ve patillar con Martín, Elie y D'Angon. Qué lindo se ve pastillar con Martín, Elie y D'Angon. Sí, señor. En este verso exquisito. En este verso exquisito. Aquí les canta Martín. Y se verá más bonito. Se alzan los brazos por ti. Todo va. ¡Vamos! Porque me siento feliz. Ay, se nos canta Silvestre. No, que los hacen por mí. Que los hacen por Dios. ¡Vamos! Ay, que no los hacen por mí. Que no los hacen por mí. Que los hacen por Dios. No se preocupe que yo se lo compro. Oiga lo que estoy sintiendo. Oiga lo que estoy sintiendo. Mis palabras son sentidas. Volverán los nuevos tiempos. Soy con el gran nal, no bolitas. Colegas los nuevos tiempos. Soy con el gran nal, no bolitas. Hombre sí, hombre sí, hombre sí. ¿Qué es lo que quiere, compadre? Yo lo complasco. A tu gente, a tu gente. Que se lo tire a mi gente. Claro que se lo tire a mi gente. Claro, con ese temple, bravo. La gente lo que quiere es paquetacu. Claro. Porque yo lo que quiero es jolpar. Y aguardiente. Claro. Claro. Lo digo pa' que respeten. Antes que amaldez que día. Ya se despide Silvestri. Le dejo Martín Elías. Gracias, Reca. Buen abrazo, facilmente, fuerte, bien fuerte. Lo merece. Gracias, 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 patillado.